Gracias a la oportuna reacción de la Policía Nacional y a la valiosa información de los ciudadanos, se logró la recuperación en menos de 24 horas de una motocicleta en el municipio de Codasi. En el mismo operativo se logró también la recuperación de dos lámparas de alumbrado público y dos motos más que se encuentran en proceso de identificación. Quiero decirle a toda la comunidad codacense que acuerda a unas labores investigativas y fuentes humanas fue posible la recuperación de la motocicleta NKD que el día de ayer en la noche había sido hurtada. Así mismo pudimos recuperar otros elementos como fueron unas lámparas de alumbrado público las cuales tenía el mismo ciudadano que tenía la motocicleta y la estaba deshuesando para venderla por partes y tiene otras partes de otras motocicletas. Agradecemos a toda la comunidad que nos puedan brindar esa información para nosotros también atacar este flagelo del hurto que nos está generando tanto daño en el municipio de Codasi. Para agradecerle a la policía por estar muy atentos a la cuestión de la pérdida de mi moto vi que hicieron bien su trabajo, estuvieron atentos en el momento que se perdió la moto y pues hasta el momento en el rescate de la moto. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.